¡Gracias! Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Me notiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos al lado nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy un prisionero y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy un prisionero y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Me gusta y se llevó mi corazón Pesadilla De Moisés No me pilla Los bomberos están Tocale, tócale Tocale, tócale Puede ser por tu carácter o mi voluntad Me notiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos al tu lado nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy un prisionero y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy un prisionero y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Me gusta y se llevó mi corazón Me gusta y se llevó mi corazón La máxima calidad audiovisual Publicidades Blue Star Para mí Y No No Gracias.